Hola que tal, soy LauliaDX9 aquí en un nuevo gameplay de Enredos en el Tiempo Si, o ahora de aventura Enredos en el Tiempo Y vamos a continuar donde lo dejamos porque se que a varios de ustedes les gusta este gameplay Y no los quiero dejar sin terminar este gameplay, este bonito juego Así que vamos a comenzar la misión Y se que a muchos de ustedes ha estado apoyando bastante los videos y se les agradece, se les agradece de corazón Para los que no sepan, estamos subiendo una serie de Steven Universe Que se tiene planeado hacer un maratón Un maratón, claro, si ustedes lo apoyan Así que vayan al video, al número 3 Para apoyar el maratón de Steven Universe Si es que quieren un maratón de Steven Universe Y vean los gameplays ahí Pues realmente Realmente tengo muchas ganas de empezarlo Ah, ok, es el siguiente nivel Y vamos a empezar Y como les digo, realmente está genial este videojuego de Steven Universe Y ojalá que ustedes lo apoyen para que empecemos con el maratón diario Que sería, yo me comprometería, diario Y esperemos que sí, vamos a rescatar a la princesa Flama Que tenemos que rescatar Oh, ya cambiaron el escenario Se ve distinto, cuidado Jake, amigo mío Cuidado por aquí, mochuelos Tomamos por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Para allá, señor Joder, cuidado para allá, hombre Moneditas, joder Muy buena Jake Necesitamos monedas para conseguir los ítems extras Muy buena Joder, fallamos ahí Adelantamos esto Vamos, muy buena Tenemos que conseguir todos los fragmentos para llegar Al siguiente nuevo nivel Contra el nuevo enemigo Y realmente no sé cuántos sean Con cuidado, mochuelos Joder Siempre me confundo esas cositas Que sí son, que no son Etcétera, etcétera Cuidado Por aquí Atento con este cangrejo Que me la ha liado bastantes veces Me trolea Sí, sí, sí Me trolea Cuidado Necesitamos un corazón nuevo Un corazón nuevo Dos corazones más Bueno Recompletamos la misión Y nos darán Uno Uno de veinticinco Necesitamos veinticinco Para, yo creo que Estos serán en dos gameplays Las cabras Están atacando a la princesa grumosa Y vamos a ayudarle Porque si no la desinflan Sí, sí, sí Vamos saltando como las cabras Lo que he checado Que saltando rápido Saltas y regresas Salta y regresa Salta y regresa Muy buena Vamos por ahí Y golpeo Creo que cuando golpea El suelo Golpea también A los enemigos No sé Cuidado A su casa señor Ay Dios Ahí me he distraído un poco Sí, sí, sí Me distraje un poco Perdonar Perdonar Jake Volver al juego Sí, sí, sí Necesitamos Mínimo unas diez En este En este gameplay Diez fragmentos Los pollos asesinos Persiguen a la princesa flama Que ya no es novia de Finn Para allá señor Muy buena Joder Casi Casi La aliábamos ahí Pero Moneditas para mí Vamos a darles Estas gallinas Culonas Venga para acá Joder Estos palitos Nada más me lían La La vida A ver Véngase para acá Cuidadito Cuidadito Muchuelo Para allá Su casa Joder Cada vez es más difícil Esto Se vienen cayendo Todo El dulce reino ¿El sentido? Sí Me está quitando Más vida De lo normal Joder Es que esos Mugres bastones Dios Se meten En El camino Dios A ver Vamos a volver A jugar Adelantamos esto Para que no se líe Tanto el gameplay Vamos Vamos Alerta Vamos a estar Mucho más concentrados En ello Joder Es que hay demasiados Enemigos en este lugar Y todos Por los pretextos Dirán la unidad Por los pretextos Pero no Muchuelos Aquí Vamos a darle A estas cabras Que Lo que les iba A proponer Es que Si quieren Puedo yo adelantar Algunos Niveles O fragmentos Como le podremos llamar Para que no se les haga Tan pesado La cosita Pero ustedes Coméntenlo acá abajo Si quieren que yo Adelante algunos niveles De fragmentos Para que yo pueda Pues llegar Al jefe Al jefe mayor Como diríamos Más rápido Pero ustedes Decídanlo Aquí en los comentarios Y Si veo que dicen No sigue jugando Así como estás jugando Ahorita O como has jugado Siempre Pues seguiremos Jugando como siempre O si quieren Que juguemos De la nueva forma Que yo Adelante un poco De estas cositas Para que no se les haga Tan tedioso Y ir contra Los enemigos principales Que serían Los granotes Pero ya es cuestión Pero ya es cuestión Y ustedes Ustedes comentenlo Y yo estaré Atento a sus comentarios Ya saben Como siempre Misión 2 Ok Vamos a entregar Tenemos un corazón No hay que liarla No hay que liarla Mochuelos A Jane Baxter Porque nos va a dar Creo que Corazones Si 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 Y no nos pasa nada Bueno y buena Toque a Jake Que barbaridad Cuidado Cuidado con los bastones Que me la quieren liar Y más este hombre También Cuidado Mochuelos Estamos al límite Al límite Mochuelos Cuidado Saltamos a Arky Aquí debe estar El El Ah Arcoiris Te explico después Muy buena Miren Así saltamos doble Como golpeando El suelo A ver Hay muchas cositas Ya por aquí No es como antes Que era Un pelín más Transitable La cosita Cuidado Cuidado Por allá hombre Que no Vengo con Ánimos Cuidado Saltamos Muy buena Casi ahí la liábamos Por acá Dios Ahí está Nos tiene que dar bastantes Porque le hicimos bastante bien Misión completada A ver cuántos nos darán Dos A ver si ahorita Nos dan Un corazón más Para no liarla Adelantamos Obtener siete Tocinos Mochuelos Me estaban Sugiriendo Que subiera Club Penguin Club Penguin Si creo que Si se pronuncia Joder Y este Muy buena Joder Casi la La perdíamos ahí Y no sé No sé si subirla No sé si les agrade A todos Ya saben que Trato de subir Lo que más les agrade A la mayoría De los visitantes O de ustedes Que vean los videos Pues Que les gusten los videos Que les llamen los videos Trato de Hacer este Caratulas Todo bonito Y que no sea Muy lioso Ay ahí perdimos ese Joder Nos faltan dos Pero no sé También me están insistiendo Bastante en los Sims 4 Cuidado Los Sims 4 Y no sé también Si subirlo Pero como les Como les digo La cuestión es que Me den Chance de Aclarar Algunos Gameplays Y terminar Algunos Para poder Empezar con otros ¿No? Porque No me gusta Solo que sean muy Pero muy Exigentes Ustedes O Gameplays O videojuegos Que me llamen Demasiado la atención Como fue el de Steven Universe Que realmente Está genial Oh Dios Este hombre No lo habíamos visto En esta serie Es como un mago O algo así No sé si lo recuerdan De Por ahí De algún capítulo De Hora de Aventura Vamos Fuera de aquí Mochuelos Pero si Como les digo Los Sims 4 Y El mejor parque Del universo Joder El mejor parque Del universo Lo estaremos subiendo Próximamente Si es que ustedes Lo desean Ahí la liamos La liamos La liamos La liamos La liamos Pero bueno Pero bueno Nos dieron Bastantes Ahí vamos Ahí vamos Gracias Jake Lo tomaré en cuenta Vamos a adelantar esto Persecución Otra vez a la princesa Flama Dios Quiero más enemigos Quiero más enemigos Lo quiero todo Cuidado Casi ahí la liamos Por jugar Casi Nos rompemos La cara Cuidado Odio Odio estos bastones Que se están cayendo Cada rato No son como los Los Ay Dios No son como Las vigas Que caían En En los anteriores Gameplays Que eran más Padridics Porque Como que Tardaban más En caer Y Como que veíamos Como caían Y nos Uy Y nos alertaban Antes de Cualquier cosa Vamos Muy buena Genial Joder Le pegué No puede ser Para allá Hombre Ah Amigo Estoy viendo Que son Zombies Son zombies De corazones De De Dulces Como Lo vimos En En un capítulo De Hora de Aventura Están como Zombi Zombificados Cuidado 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 con este Hombre Uy Dios A mi me la quería liar Joder La liamos Pero Aquí Completamos la misión Nos va a dar uno Sin nada más Uno Demelo todo Siete Ok Recolectar Siete Gunters Según Como me la ha liado En el mago de juegos Que realmente Nos dio una paliza Con su rayo láser Si no han visto ese gameplay Los invito a que lo Vean Está muy Suculentón Uy Dios Se enojó Se enojó Uy Dios Uy Perdimos un Gunter Ahí en el camino Pero Llevamos cuatro Muy buena Para allá Hombre Que no tengo tiempo Para ti Estamos a un golpe Mochuelos A un golpe Atentos Atentos Muy buena Misión completada Necesamos corazones 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 Dos puntos nueve Muy buena Ese Gunter La quiere liar Ok Es contra este hombre Y creo que nos Nos darán Nos darán No nos darán No nos darán Joder Ahí está Jake Ahí está Jake Como puedes chocar Contra la Cosita Ahí está Jake Joder Vamos de nuevo Me hubieras ayudado Amigo Me hubieras ayudado Que barbaridad Pero vamos a seguirle Porque Esto es de seguir Y seguir Hasta llegar Contra los enemigos Y que Pasará al final Muchos de ustedes En los anteriores videos Me decían que El enemigo final Podría ser el Lich Como ya lo habíamos mencionado En algún gameplay anterior Pero el Lich Será el Lich Se parece mucho al Lich La calavera que aparece aquí Enreduce en el tiempo Pero no sé Si realmente sea El Lich Disfrazado O algo por decirlo Ahí la liamos Ahí ya hombre Oh corazón corazón Estos hombres tiran corazones Entonces Joder Lo ganamos Y lo perdemos Al mismo tiempo Yo creo que voy a darle Más a esos hombres Para recuperar Corazones Lo que Me acuerdo Que podía recargar ¿No? El golpe Bueno Veamos Que pasa por aquí Pasamos por acá Este hombre Me tiene que dar corazón Corazón para mí Señor Pues no Pura moneda Pura moneda Muchelo Estamos a dos corazones Hay que tener cuidado Con los zombies Con los guardianes Banana Está entregamos Rapidín Muy buena Misión completada Total Uno Ok Que será Persecución Ok Vale Me la juego Me la juego Este Que les iba a contar Ah si El siguiente gameplay De una vez se los comento Va a ser Mago de juegos Así que esperenlo Yo creo que hoy Lo subiré también Si no es que mañana Temprano Ya estará Mago de juegos Que realmente Me ha encantado Este jueguito Aunque he tenido Líos con el Hombre mágico Si la gente Ya lo estará siguiendo Porque ese hombre mágico No sé Que pasa con su vida Que Lo golpeamos Y golpeamos Y no le pasa nada Así como aquí Aquí si nos pasó algo Pero a él no le pasa nada Ahí este Él me la ha jugado Eh Si Lo golpeamos Y golpeamos Y no le pasa nada Con todos los personajes Y terminamos Pues liándola No sé si es un bug Del juego Joder Joder Bueno No sé si es un bug Del juego Pero yo creo que Aquí lo dejaremos Eh Yo creo que Para el siguiente gameplay Adelantaré un pelín Para llegar rápido Con el jefe De este portal No sé Ustedes comentenlo Aquí abajo Recuerden Suscribirse Comentar Y dar un pulgar Arriba Que eso nos motiva Bastante Y les Los invito A que vean Los demás gameplays Pues están Realmente suculentones Suculentones Muy buenos Me han gustado Bastante Y realmente Espero que les gusten Así que les dejo Aquí al final Unos videos De recomendación Nos vemos en la próxima Bye Chau 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 Chau